La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En nombre de Jesús y yo queremos dar las gracias a todos vosotros Y sobre todo a la Asociación de Rugby San Sebastián de los Reyes Que nos proporciona la oportunidad de poder hacer una actividad con Jesús Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos!